Con Mayejo y Daniel Sagal, es decir, hemos aprovechado que hay tres partidas en esta zona y de poder venir. En los últimos días se ha habido acontecimientos donde uno de los jugadores que se maneja se ha visto envuelto, ¿no? La posible futura contratación que ha hecho Auris, un argentino, un sercorino, aparentemente le ha haber incomodado a Sergio Ibarra, ¿no? Hace dos días declaró que él estaba de más y quería irse, si era así. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar al respecto con él y le ha pedido que le busque otro equipo? No, no, para nada. Le he conversado con él y está tranquilo. Checho es un jugador ya maduro, tiene clara su capacidad y él ha demostrado en todos los equipos que está que es un goleador y es lo mismo que está demostrando que en Auris, ¿no? Es el goleador del equipo. Entonces, ¿hay alguna conclusión del por qué declaró eso, Sergio? Porque no es la primera vez, hace como un mes, dos meses, dijo que quería irse y claro que no era su hábitat. Luego dijo que él no había dicho, no, pero ahora también ya como que se hace reiterativo esta situación. Porque acá no construimos el interno. Bueno, creo que lo que pasó la otra vez era el tema de las canchas sintéticas, porque sí, efectivamente, le estaba causando unas lesiones. Pero él está contento. Acá está muy agradecido a la diligencia de Auris. De todo caso, ¿se descarta de que Sergio esté interesado en irse de Chiclavio o incómodo por alguna situación? A mí no me ha afectado nada. Cuando ya se frustró los posibles beneficios en España, él sé que está contento y me queda en Auris. Y si es por un año más, tranquilo, no pasa nada. O sea, está feliz. También es empresario de Fernando Martinoche. Todos conocemos de que si no está postergado, no sale ni siquiera en lista de semana de concentración. ¿Esto le preocupa como empresario porque su jugador no se muestra bien? Lógico. Lo que hay que hacer con Fernando es tratar de buscar equipo. Bueno, si no están los planes del técnico ni de la indiferencia, tratar de buscar equipo para que pueda seguir su carrera deportiva. No es que titular, con las condiciones buenas que él tiene. ¿Se habló? ¿Le pidió Fernando? Bueno, es lógico que al no tener continuidad se busque una salida. ¿La alianza lo quería? No tenía ni un encuentro con la gente de alianza, por Fernando. Se habló de varios equipos, alianza Atlético, Inés Porancas, incluso. Incluso, ¿podríamos decir que el futuro de Fernando Martinoche no va a seguir siendo Auris? Eso no lo puedo determinar yo. O sea, primero hay que trabajar y tratar de buscar un equipo donde puede seguir su carrera. Si es que la dirigencia de Auris lo quiere. O sea, si no quiere contar con sus servicios, tratar de buscar otra institución donde pueda seguir su carrera deportiva. Un empresario de fútbol, de mucha inversión. ¿Cómo ve la campaña de Auris y dónde lo ve a finales de año este ciclón de campeón? Una campaña muy interesante. Tiene un muy buen plantel, tiene un muy buen técnico. Y bueno, la cosa es mantenerse. Auris ahora es protagonista del torneo. No es un equipo de provincia chico, es un grande. Pero puede igual a igual a los equipos más consagrados. ¿Auris es un grande ahorita para usted o la inversión es grande? A dos cosas. O sea, la inversión es grande y el plantel es interesante. Tiene muy buenos jugadores, mire individualmente el plantel y tiene en todas sus líneas gente de peso. Entonces el producto de eso es que está haciendo una buena campaña. ¿Y a dónde lo ve a fin de año? ¿Dónde ve ese equipo? Bueno, no veo el futuro. No, lógico, pero usted es un hombre que ha visto tanto fútbol, no solamente acá. Se debe tener una perspectiva. Claro, no hay una lógica en eso. O sea, no es porque hagas una buena inversión o contacto a los jugadores. No te asegura nada. No te asegura nada. Pero está en la pelea. ¿Te cabe decir que es un tipo grande y algo debe ganar al final de año? ¿Una Sudamericana o una Libertadores? Sí, sí, tiene papelana tranquila. ¿Sudamericana?